Mis vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Mis cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lobos de un buen caballo y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo de mi ranchero Aunque me sienta buen callo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una doctora, y que la usara una dama Al fin no desco el derrueto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lobos de un buen caballo y las zanjas de una dama Al lomo de un buen caballo, bajo de mi ranchero Aunque me sienta buen callo, me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo, que a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero forrara El buste de una doctora, y que la usara una dama Al fin no desco el derrueto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Y hoy lo volvió un buen caballo, y las zanjas de una dama Al fin no desco el derrueto, si el cielo mi alma reclama